Música Los hermanos mayores se los conocen como los confederados y hay otros seres que se los conocen en la parte oscura, los no confederados. Estos hermanos mayores o seres de luz tienen un tiempo muy distinto al nuestro y el espacio es lo mismo. El tiempo de ellos se llama tiérimo, que quiere decir una mezcla de tiempo, espacio y acontecimientos. Eso unido da el tiempo de ellos. Y un ejemplo evidente es cuando ellos explicaban en un momento, en una antepregunta de esto hace veintipico de años, ¿cuándo van a ocurrir todos los hechos que está anunciado la humanidad? Que ahora estamos más cerca de algunas cosas. Y ellos en su idioma decían, en este movimiento de cabeza ya ocurrieron los hechos. Para nosotros nos puede agarrar tortícolas y los hechos no ocurrieron. En el tiempo de eso ya ha ocurrido todo. Por eso saben cómo moverse y de qué manera tratar en este caso al humano. Y se llama tiérimo. Esto es importante y presten atención. Lo hemos hablado entre los amigos. El tiempo que nosotros tenemos, tiempo, espacio, no tiene nada que ver con el tiempo de los hermanos mayores o aquellos que manejan en otras dimensiones. Se llama tiérimo. Que es una mezcla entre tiempo, dimensión y momentos. Este es el tiempo de los hermanos mayores. Y este es el símbolo de ese tiempo. Porque fíjense, ante una pregunta, en la Aurora pasó esto hace mucho tiempo, hacen una pregunta que dicen, un humano está siendo, en este caso era Tona, pero Tona estaba, en su momento estaba contactado. Cuando, la pregunta era esta, cuando va a suceder aquello que está anunciado en la Tierra. Y este hombre hace esto nada más. Gira a un costado de su cabeza y dice, esto, o sea, para nuestro tiempo, el girar así la cabeza ya ha sucedido todo. Para ustedes van a agarrar tortícolas y nunca va a suceder por ahora. Ese es el tiempo de ellos. Y se llama tiérimo. Tiérimo, que lo vimos ahí en un escrito. Nosotros tenemos un tiempo y un espacio. Los hermanos mayores manejan tiérimo, que quiere decir, una mezcla de tiempo, espacio y acontecimientos, dan un tiempo que ellos se manejan de otra manera. En nuestro tiempo, las cosas ya sucedieron en el tiempo de ellos. Es otro tiempo. El tiempo de los hermanos mayores se llama tiérimo. Y el símbolo de ese tiempo es ese que ven ahí. Acá sí, presten atención a esto. Ellos manejan un tiempo que no es nuestro tiempo. El tiempo nuestro relativo, el espacio también. Ahora, les voy a graficar este tiempo de ellos que se llama tiérimo, que es un tiempo distinto al nuestro. Dimensiones, más momentos, unidos, da el tiempo que ellos sí mantienen. Ahora, esto lo explicamos de una manera. En un momento dado, Tona, que es donde tuve experiencias, en la estancia de la Aurora, el OVNI, el Dromo, el Santo Uruguayo, hoy fallecido Ángel María Tona, Toto, pregunta en su momento, él tuvo contactos diariamente, un caso estudiado a nivel mundial, no es nada de ficticio, él preguntaba, ¿cuándo van a...? Esto hablo de veintipico de años. Hoy ya es algo muy común que se pregunta, ¿cuándo van a suceder los hechos en la Tierra? Los cambios climáticos, el tiempo que corra, que Parravicini dijo, uno de los signos que va a estar cerca del cambio, es cuando el tiempo corre. Hoy no sucede. Pestañeamos estamos en Navidad, pestañeamos estamos en el 2015, locura cualquiera que no esté en el tema. Y en su pregunta que hace Tona dice, ¿cuándo van a ocurrir estos hechos? Y ellos grafican de esta manera que es importante para entender lo que es el tíetimo. En nuestro tiempo, el movimiento, este movimiento simple, ya ocurrieron todos los hechos. Yo me puedo agarrar tortícoli y no ocurrió nada. Eso es un poco para identificar el tiempo, eso se llama tíetimo, y este es el símbolo de eso, que en realidad es un corazón que está unido íntimamente con Dios, o el Creador, o como se le quiera llamar, no importa las religiones en este caso. Acá viene, es importante para ustedes. La otra vez que lo hablamos en un reportaje que tuvimos ahí en la mesa con todos los disertantes, yo leí del tíetimo. El tiempo de los hermanos mayores es un tiempo parecido al nuestro, mezclado con dimensiones y con momentos o hitos. Esa mezcla da la síntesis del tiempo de eso que se llama tíetimo. Y el símbolo, el cuadro o el simbolismo de su tiempo está dado en este cuadro que se llama tíetimo. Y la explicación que vi en ese momento es esta, para saber un poco cuál es el tiempo de eso. Una vez estando en la estancia de la Aurora, con Ángel María Tona, él era una persona que era muy buscada, una, creo que era una, de Italia, una persona, una turista de Italia que estaba visitando el lugar para tener contactos, le preguntan a María Tona, ¿cuándo van a ocurrir los cambios en la, de esto que va a haber 20 años, eh? ¿Cuándo van a ocurrir los cambios en esta tierra? Y los hermanos le dijeron, en el tiempo nuestro, un movimiento de cabeza, sea para el izquierdo o sea para la derecha, ya ocurrió todo. Ahora, yo me puedo hacer así, me agarré a todos los pícolos y no ocurrió nada. Ese es el tiempo de ellos, es otro tiempo. Se manejan espacios distintos y con otros, con otros condimentos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.